...cuántas víctimas de la masacre pueden que se procese a dos altos mandos policiales el juez los imputa y aquí todo el mundo a callar porque del 11M lo más triste es el manto de silencio que se ha extendido por medios tanto de la izquierda como de la derecha y antes Pedro decía aquí yo decía barbaridades por favor, aquí no me ha salido de mi amor yo estoy dispuesto a concederte que el atentado lo hizo Alcaeda pero por favor, con pruebas sólidas y sobre todo, hay una cosa que a la ciudad de la vía, y lo tiene cada vez más intrigada y es muy muy posible ...por la mejor, la mayor atrecha Alcaeda ...el caso, el señor tiene que creer que ha sido Alcaeda es lo que también es Alcaeda hombre, la duda a estas alturas y de verdad es que el por don Pedro si fue un manto de esta ventana a un manto de estado con la explicación exterior dos mandos policiales imputados por presunta falsificación de pruebas de investigación de los empleados. El grupo de personas que se han hecho en el mundo, no se han hecho en el mundo, y todos los que se han hecho en el mundo, a su decisión, que una de las personas que se han hecho en el mundo. ... 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 Está perdiendo a una persona muy valiosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Los que estamos hoy vivos porque como aquellos estaban en los trenes ya no han vuelto a poder estar. Las bombas, 12 bombas, 10 que estallaron, fueron dirigidas contra todos nosotros, contra vosotros y contra mí. Pero yo no estaba en esos trenes. Mi madre tampoco estaba en esos trenes. Mi madre tampoco estuvo en esos trenes. Pero otros como yo y como vosotros estaban en esos trenes. Nuestros hijos también estaban allí. Y otras madres como la mía también estaban allí. Por eso nosotros estamos aquí denunciando ante la rebeldía que supone no saber todavía después de siete años quiénes fueron los asesinos. ¿Dónde se escondieron? ¿Dónde se escondieron? Después de hoy la parafernalia judicial, en donde la judicatura dictó una sentencia que fue prácticamente avalada por el Supremo y en la que dijeron claramente que no sabían quién había sido. Y que tampoco se puede asegurar cuál fue el arma del crimen. Es decir, el explosivo estalló. Nosotros como pueblo, como ciudadanos, somos víctimas de aquellas bombas porque fueron dirigidas contra toda la población indiscriminadamente.